Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Skyrim y estamos, bueno, estamos en la capilla de, ¿dónde? ¿de quién? En la capilla de, coño, estatua de Meridia, lo de la luz de Meridia, voy a hacerlo porque me sale a mí del nabo, mayormente por cierto, tengo, ¿qué tengo? ¿qué tengo nuevo para enseñaros? tengo, no sé si esto os lo enseñé, tengo una larga élfica porque me he encontrado por ahí estos gilipolleces que me he ido encontrando, ¿qué más? ¿qué más? el amuleto de Talos, un anillo de plata, esto también, también lo habéis visto esto creo que es nuevo para vosotros, no sé si es nuevo o viejo pero vamos, que me he ido por aquí, por estos sitios me he ido por todos estos lados y me he ido entrando en todos y cada uno de ellos en los que sale completado, es donde ya me he entrado es que no sé si son cuevas, cuevas de cima negra por ejemplo o algo así en una de estas había uno, creo que en este estaba una de las máscaras que te aumenta la elocuencia un 20%, no, los precios son un 20% mejores tanto los que vendes tú, o sea, vendes más caro y compras más barato un 20% y te da 20 puntos más de... de esto de... 20% más de... no, 20 más de peso, o sea, puedo llevar 20 más de kilos por así decirlo, y creo que en esta estaba la que llevo ahora que es 20% a la escarcha, a la descarga y a la... y al fuego y qué más, qué más os tengo que decir por cierto, por aquí, veis que aquí pone algún día iremos aquí y por aquí había otro, creo que es este no, este es otro como el otro lo que pasa es que aquí hay como unas zarzas o unas raíces que no puedo hacer nada con ellas no sé por qué pero por aquí también había un puente fuerte, no madriguera, bluster, hueva capilla no sé, en uno de estos había algo que era un puente creo que es este creo que es este en este bueno, voy a ir... no primero voy a ir a... a mirar esto y después os enseño las demás partes, ¿vale? sé que va a ser una gilipollez y una tontería pero oye ay, no jodas give me words bueno, voy a poder aprendida batalla furia elemental ¿qué es? también he cogido más gritos por ejemplo aliento de escarcha paz de kane, creo volverse etéreo paz de kane ah o no ah no, furia elemental tú me embuye a tus armas con la velocidad del viento permitiendo ataques más rápidos en ella hostia pues puede que sea la hostia para mí pero bueno voy a probar esto venga, hasta luego hola ¿qué acaba de pasar? ha hablado dos veces toma, tu luz venga ¡ay! ¡qué me da! sí, me lleva hasta arriba del todo y ahora aquí podemos ver el mapa de Skyrim hola y ha desecultado en las ruinas de Niantal y el gran templo mira, mira, mira ahora profanado por la siniestra oscuridad que oye en su interior todo todo Skyrim ¿eh? el nipromante con la profana mi cabello con inmames corrupciones atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que caen sus órdenes veo veo pero ahora emplea el poder en un lado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones ok me parece bien es una daedra una princesa daedra me parece bien ¡ah! creo que ¡oh! creo que me suena de esto me entiendo entrarás en mi capilla destruirás a Malcora y recuperarás esta poderosa espada ajá una única vena puede desterrar la oscuridad de todo el barrio y mi luz ha de atrever malcomadir pero si obras con sensatez harás lo que te pido venga, vale ahora vete debes reclamar el artefacto y destruir a Malcora ajá Malcora ha cerrado sus puertas pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato comprendo ¿me puedes bajar ya? rayo de luz guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán ok ¿me bajas? gracias me voy a dar una hostia que te cagos por suerte no no puedo ah, vale pues nada oh, tengo que irme por aquí oh, está aquí ah, este es el templo no jodas pues nada vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque me apetece mayormente no por otra cosa más tarde intentaré intentaré acordarme de enseñaros lo del puente porque es bastante curioso lo del puente y diréis porque es curioso porque tengo de allí cogí esto y esto es para una misión y la necesitamos cada vez profanado y más profanado que vas a estar machote y de repente soy yo vamos con el arco de cristal el arco de cristal es que es muy raro que te toque si no yo es que me he subido por cierto también soy nivel 27 joder pues si me he cebado cabrón me he puesto encantamientos no he cogido más herrería no o sea las dos estas creo que esto no lo habéis visto pero bueno ya lo habéis visto a una mano cogí esto cogí esto no, no lo cogí me puse arco ah, si lo del arco que ahora hago un 60% de daño hago el zoom eso si lo sabíais pero aparte ralentizo el tiempo un 25% después descripción creo que también he hecho algo si, esto creo así que es mucho más difícil que me pille elocuencia nada ilusión nada conjuración esto si lo he pillado de que las armas vinculadas infligen más daño y aparte tengo trampa de alma directamente vinculado a las estas de a la a la magia de a los conjuros a las armas conjuradas los 6 regulación salen un 50% más rápido y tengo que pillarme esto si o si tío me lo tengo que pillar si o si pero claro hay tantas cosas que quiero hacer pero claro uff no está chungonina la cosa vale otro cuerpo profanado que va de profanado joder te haces de puto oro aquí eh míralo ole palmenda esto está esto está vacío no vayas tocando las cosas rudex vale una normal vaya 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 jajaja las tres de las tres ni una joder a tomar por culo bueno por aquí a lo mejor aquí vale más para acá a tomar por culo otra ganzúa tengo más de 99 así que me la suba venga ahora subo de nivel bueno subo de nivel la esta y creo que he abierto esto ángel amarillas bueno pues para mi esto es nórdica normal y corriente antrochar la tormenta invoco una antrochar la tormenta durante 60 segundos donde apunte el lanzador bueno puedo invocar si quiero es algo bueno está bien saberlo la verdad es que me suda la polla pero bueno joder tío que de oro coño ya sabéis si al principio del juego hacéis esto y ya está o venís aquí y punto lo raro es que no hay ah mira la luz envía la luz de donde sale a ella del coño sabes no por otra cosa creo que por aquí van a salir bichos pero bueno vamos ahí vamos ábrete puto au ah vale el rayo el rayo me hace daño joder esto coño esto nos hace daño y si nos interponemos pues no nos abren la puerta es lo único bueno eh más dinero give me the money ay hostias es que nos dan que nos dan un huevo de oro que dices que pasa que el tío este no quiere no quiere el oro solamente le gusta profana es que no me acuerdo si era oh amigo mío te pillé te pillé where is the fucking bitch sombra corrompida boca para ti arquería aumentada a 50 joder que cebo madre mía vale pues le vamos a pillar oh tío no solo me dan vuestras armas esta para mi por los huesos y espada imperial no me no me no me no me que te queme que me bueno menos lobos caperocita oh para el menda aquí no hay nada interesante perfecto pues nos vamos es que no se es que hay un un objeto que se llama estrella de azura y creo que me lo da un otro príncipe daedrico creo daedra no se si es daedrico o daedra eh y porque esta vez no me haces daño pedazo de subnormal creo que me tengo que ir por algún lado creo no me hagas mucho caso si creo que es por aquí hay algunos que no no pillan eh igual soy yo el subnormal ahora que digo que no pillan algunos y ahora soy yo el único que no tiene ni puta idea de hacer nada vale vamos a ir por el otro lado ay mierda bueno no pasa nada que tengo que hacer amigo joder pues no estoy ciego miro por aquí vale miro por acá ángela maría esta vía pillada hostia para ti para ti pues mierda para ti machote vale una urna oh genial aquí puedo mirar cosas de aquí no oh más tarde veremos gritos que nos hacen armaduras es verdad se me había olvidado lo he recordado porque una lo consigo en una de estas zonas no en esta creo sino en una distinta pero que se le se le asemeja no se que coño he cogido el arco vale de puta madre he cogido un arco que no quiero perfecto perfecto la verdad es que ahora que tengo yo las flechas enanas están apareciendo de la puta nada los bandidos con arco y con la mierda esa de la flecha enana y dices muy bien muy rico los regalan las regalan por ahí las regalan bueno otro que haber profanado pues nada 20 oros para el menda por aquí hay gente no que yo sepa bueno ya voy a coger ah herramienta puede impulsar me suena la polla cojo y esto que no te lo quedas te lo dejo te dejo tenerlo tranquilo si al final soy un buenazo te dejo las cosas que no quiero eso solo lo hacen los héroes como es todo negro no estoy seguro de si son enemigos o es puta bruma cago en la hostia pues sabes que hay la hostia que me ha pillado hay la hostia ¿veis? voy discreto o sea porque te he profanado el cuerpo es por lo que estás nervioso la hecha nórdica antigua esa es mía es la que le he pegado el tiro yo estoy oyendo a ver si hago lo de vale requiere llave de magia nada aquí la verdad es que me jode porque hay algunos que están muy chetos los hijos de puta y dices pues muy bien ¿por qué lo estás? no lo sé y dices pues muy bien pues muy rico venga dale sabía yo que por aquí va a haber algunos gilipollas de mierda ahí va la hostia si te la clava ¿sí? ven aquí que sepas que soy el puto amo y me curo y ahora me pongo y ahora me pongo así algo de cristal y buscar vale vale perfecto es que se la clava en todo el pecho y me he quedado muy loco porque he dicho ¿por qué sigue vivo? oh para encantar yo me que me encanta vale puedo puedo por ejemplo encantar el anillo con la discreción con discreto porque es lo que más vale y le pongo superior ¿sabes? y la tengo con una común me cago y subo de nivel no subo de nivel ¿sí? ¡sí! ¡sí! no sé qué voy a aumentarme la salud un rato vale voy a hacer que se me regenere la magia un 25% más rápido y así no voy a tener problemas ninguno creo puerta de hierro difícil vale ahí no es no es las jodidas son muy difícil ¿qué dices? me cago en la hostia más adelante tenemos una ganzúa bastante cheta vale por aquí ole con dos cojones hola give me the money para 19 ay la madre que los parió si creo que me cuesta más una ganzúa no 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 me cuesta 5 creo o sea que a la mierda hasta luego así soy yo discreto jajajaja balcón de Kyok Reat a ver que nos encontramos aquí dentro igual espero encontrarme al cabrón que tengo que hacerlo la mayoría de los perros que me están alistrados me suena la poña pero muy duro un pequeño corte sin más vale vamos por aquí miremos vale no hay nada me gustaría tener algo más de descripción para para os la voy a enseñar es tontería no esto es destrucción no es descripción aquí que es esto que es al sprintar en modo descripción el personaje rueda hacia adelante es más es como que puedo ir rápido hacia adelante es como correr pero sin sin correr si me explico con un libro abierto pero bueno que es eso o sea hostia en difícil otro vaya a la mierda así esto oh uis mierda es un poquito para acá ahí algunos creeréis que he hecho lo mismo pero no guantes orcos perfecto gemada ahí y esto te lo quedas tú machote vale ahora vamos a ir directamente por aquí y vamos a ver que nos miramos que nos encontramos a ver amigo mío a ver si nos encargamos del cabrón ese y no y ya nos vamos directamente me están llamando para porque tengo que ir a hacer unas cosas y claro pues me urge y es rápido pero tampoco me urge tanto mira esta para ti has visto que fácil hay el creo que el que me es este ah pues no es un arquero ah no para ti hay un pequeño problema con con esto con el arco cuando uy perdón cuando meto aquí es que a veces hay un pequeño fallo que es como que la flecha va por abajo no por arriba como debería haber sido no sé si me explico esto no no puedo vale perfecto tú que haces ahí venga a trabajar ala todo el oro todo el anillo míralo como se consume eh oye quien me está mirando a tu quien me está mirando mierda toma vayaso por mirarme oro oro bandeja no anillo oro cadáver profanado yo creo que la espada o algo así no una mano le iba a echar una mano a ese no podía todos son imperiales todos tienen armas imperiales lo que quiere decir que las almas profanadas realmente son estos estos bichos es decir que el hijo puta del pibe se ha dedicado a pillarle las almas a estos y usarlas para su propio beneficio rudet también lo haces tú pero yo soy el prota hombre a quien estés mirando a mí o a ellos pues a mí pues ya está yo soy el bueno ¿verdad? si te mueres es que sí vaya hombre si te mueres es que sí ¿veis? es que sí urna bueno pues me están me están me están hablando me están hablando muy duro vale urna vale voy a intentar hacerlo rapidito por un momento creía que era un un este una pieza de Denver piezas de Denver para quien no lo sepa no entiendo las piezas de Denver se pueden coger para metales enanos pero para quien no lo sepa para los demás Mastercard ¿no hay por aquí un bicho? juraría que había por aquí un alma errante ¿puedo ir para allá? por poder puedo cojonudo ahora tengo que ir para allá me cago bueno vamos a mirar aquí no hay nada oye pues joder aquí no hay nada una polla que no hay nada ¿sabes? si no hay nada pues yo ya me desisto joder sigo creyendo que son piezas de Denver ala bloquear para mí muy fácil pues esto lo hago así no cago en la hostia ahí no subo de nivel porque al ser muy fácil no no sube nada voy a coger esto aquí están los restos la flecha las flechas no solo una flecha ah no si tengo que ir para allá vamos a seguir yendo un poquito más adelante a ver que nos encontramos aparte de enemigos porque estoy seguro que nos vamos a encontrar enemigos hola para ti para ti para ti porque lo habéis ganado porque podéis con ello y con más esto para mí esto para mí esto para mí esto es mío que coño no es para mí es que es mío otro cien de oro joder la virgen me estoy haciendo de puto oro si es que entras aquí y te dan la recompensa de un huevo de misiones flipas flipas vale vamos a venir por aquí quién es quién hay te meto un flechazo mierda vale pues justamente es por aquí qué casualidad la verdad es que no sabía por dónde era que no sé realmente cuál es este pues pegamos que no me cago en la hostia me voy a cabrear hostia puta ya vamos a vamos a meternos por aquí ole vamos a entrar y si está aquí el tío me lo cargo y me voy y si no pues me voy a cagar en la hostia puta y punto vale venga voy a más para adelante vamos para acá es que saltando puedo ir un poquillo más rápido aquí tiene que haber alguien fijo es imposible de que esté esto solo hola compañero igual estás un poco jodido no te importa ¿no? perfecto me alegro se me está ralentizando el ordenador bueno el juego muchas mierdas en pantalla ok lanzúa movimentas para ensamblar y putas mierdas vale estoy acercándome al objetivo vamos para acá si es un mago me lo cargo a hostias eso está claro uno menos vale voy a pillármela esta qué opciones me están pegando colega joder voy a beber pociones abundante no esto joder madre mía la que me están la que me están montando por na eh vale otra de estas le voy a ir a por ese hijo de puta ¿de qué vas? ¿eh? ¿eh? mamón otra vez a curarme ahí ¿eh? ¿de qué vas? te hundo la vida payaso hala otra vez a curarme ¿qué cojones? sí, sí y ahora están más poderosos ¿sabes? con dos cojones sí, sí venga muérete hijoputa muere cerdo muere ¿eh? estos fantas males bien te dejo desnudo gilipollas uy coño qué susto bien coge a quebrantadora del amanecer de Superstar sí, sí sí, sí mira, mira madre mía cómo 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 lo estoy cogiendo uff una cosa loquísima loquísima la cosa bueno pues la voy a coger coño mierda de velas ala mío ahí no ahí no no que me estoy dejando dinero hija de puta hago la hostia puta bueno pues nada a ver a dónde me teletransporta a su templo directamente bueno es que estoy en su templo qué cojones pero me teletransporta a tomar por culo oye que que tengo un poco de vértigo no quiero decirte yo nada oh stop it you si hostia bien bien después la voy a dejar en casa pero bueno voy a morir bien ala a tomar por culo lo puedo hablar contigo no a ver cuál es la arma no sé qué del amanecer no quebrantadora del amanecer arde causando 10 puntos y cuando se acabe con un no muerto tendrás una oportunidad de provocar una ferida de explosión que pulsará o destruirá a los no muertos cercanos pobre bonita es no nos vamos a quejar pero bueno bueno pues lo que vamos a dejar por aquí espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo supongo que iremos a hacer más misiones principales y poco más que contar muchas gracias por esto recordad que son redes gratis así que aprovechad de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós gracias por ver el próximo capítulo Gracias.